Porque es la ficha de la luz que no la enchufo nunca. ¿Qué ordenados te sonido? Eso es porque el micrófono tiene cancelación. Ahí debe haber otro plan de nuevo. Sí. Estaba sin uno. No. Está bien. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow!